Y ahora vamos a hablar sobre los escenarios electorales en Estados Unidos y el fenómeno político de Donald Trump con la estratega política republicana Ana Navarro. Esta nicaragüense residente en Estados Unidos representa un rostro familiar para las personas que siguen la política en ese país a través de los debates en la televisión, en los que participa como comentarista política en las cadenas CNN, ABC y Telemundo y en programas de gran audiencia como The View. Ana Navarro es abogada y ha asesorado en campañas a políticos como el senador John McCain y el gobernador Jeff Bush y conoce por dentro la maquinaria política republicana y en ese mundo ferozmente competitivo de la consultoría política ha conquistado un espacio como mujer nicaragüense, latina y profesional en Estados Unidos. Buenas noches Ana, un gusto tenerte en la televisión nacional. Igualmente, qué alegre estar en Nicaragua, que hace rato que no vengo, no vengo con suficiente frecuencia, quisiera venir más, estoy muy contenta de estar aquí con vos. Una aclaración primero para la gente que te ve en la televisión y pregunta si tu participación en el debate público en Estados Unidos es representando un enfoque político republicano o es una posición partidaria. Realmente es un enfoque político republicano, pero hoy en día es bien difícil definir qué cosa es ese enfoque político republicano porque hay facciones dentro del partido republicano y hay mucha diferencia de opiniones dentro del partido republicano, como hemos visto en este proceso de primaria. Donald Trump, el que va a ser el nominado oficial del partido republicano, gana solamente con el 40% del voto del partido. O sea, no estamos de acuerdo. Es muy difícil en estos momentos decir que ni el partido republicano o el partido demócrata en los Estados Unidos hablan con una sola voz. ¿Por qué está ganando Donald Trump la nominación republicana? O mejor dicho, ¿por qué perdieron Bush y Rubio, que al inicio de esta contienda lucían como mucho más presidenciables? Tal vez en parte por eso, porque lucían más presidenciables y lo que el pueblo americano quiere es alguien que luzca no presidenciable. Yo creo que están buscando, particularmente la base republicana, está buscando alguien con quien vean el anti-Obama. A Obama muchos republicanos lo ven como alguien que vacila, que titubea, que piensa mucho y actúa poco, que pide perdón por los Estados Unidos en vez de abogar fuertemente por los intereses de los Estados Unidos. En Donald Trump vemos completamente lo opuesto. Un hombre que primero pega y después piensa. Un hombre que no pide perdón, ha dicho que no le pide perdón ni a Dios, mucho menos en cualquier ámbito internacional o doméstico. Y creo que ven en ese billonario, creído, cretino de Nueva York a alguien que representa totalmente lo opuesto de lo que ha representado el presidente Obama. También creo que Donald Trump tuvo el gran don de entender lo que muchos no entendieron y fue el nivel de frustración, de enojo que existía dentro de la base republicana, dentro del pueblo americano. Y también hay que decir que Donald Trump supo manejar muy bien, sabe manejar muy bien los medios, cosa que muchos otros no reconocieron, habían cambiado. Los medios sociales, Twitter, Facebook, Reddit, Snapchat, han cambiado de la manera que se hace campaña política en los Estados Unidos. Antes tenías 24 horas, tal vez, para responder a una crisis cuando se estaba cubriendo en un periódico. Hoy en día quizás tenés 24 segundos antes de que se convierta en algo, en un video viral y todo el mundo lo esté viendo. Él supo ver eso, muchos otros no lo vieron. En tu caso particular, vos apoyaste la candidatura de Bush. ¿Por qué se derrumbó Bush? Creo que por muchas razones. Primero porque llevó una campaña al estilo 2000, no al estilo 2016. Creo que no reconoció que el terreno político enfrente de él había cambiado. Las reglas del juego eran diferentes. Los jugadores eran diferentes. Los referís eran diferentes. La influencia de los medios sociales. Jeb Bush estaba haciendo campaña como se hacía antes, recaudando un montón de dinero. Asustaba a los otros y los otros no se metían. Alguien con un gran nombre. Pero de la vieja vanguardia republicana, que creo que no vio lo suficientemente rápido, los muchos cambios que habían habido orgánicamente dentro del partido y cuando se dio cuenta ya era muy diferente. También Jeb Bush es alguien que juega la política bajo las reglas del juego antiguo, reglas del juego de caballeros. Yo creo que con Donald Trump es como querer comer gelatina con tenedor y cuchillo. Es algo totalmente diferente de lo que hemos visto. El surgimiento de Trump ha sido una sorpresa. ¿Era predecible hace un año? No. Trump anunció el 16 de junio y creo que ese fue otro de los errores que cometieron los otros 16 candidatos y muchos de nosotros en los medios. Nadie lo tomó en serio. Pensábamos que era quizás algo que quería hacer este billonario para aumentar su perfil aún más, para aumentar su marca nacional e internacional, para darse a conocer, para satisfacer su ego XYZ. Y creo que en parte empezó así, pero cuando fue teniendo éxito, le fue gustando y le fue cogiendo gustito a la cosa. Y creo que cuando empezó su primer discurso que dio cuando anunció su candidatura el 16 de junio, yo creo que fue una metida de patas cuando empezó a hablar de los mexicanos como violadores y de los anti-inmigrantes. Pero después del día siguiente se dio cuenta que había una facción que le gustó lo que dijo. Y entonces en vez de echar para atrás, se metió totalmente en ese tema. ¿Cómo enfrentará el Partido Republicano la candidatura de Trump? ¿Lo endosarán, se alinearán en torno al candidato? ¿O vos decías que hay diferentes corrientes, diferentes posiciones? ¿Cómo van a posicionarse? Yo creo que hay tres diferentes vertientes en estos momentos en cómo van a posicionarse vis-à-vis Trump. La primera son personas que genuinamente apoyan y están entusiastas acerca de la candidatura de Trump. Y hay como un 40% de ellos que son republicanos, que son muy entusiastas. Es casi un culto alrededor de Trump que existe. Los entretiene, les gusta su estilo, les gusta cómo habla, su manera de confrontar las cosas, su manera de decir las cosas en una manera áspera, sin tapujos. Después creo que hay una segunda vertiente de personas que sienten total y absoluta lealtad al partido y que van a apoyar al nominado del partido, sea quien sea. Tal vez si fuese Satanás no lo apoyaran, pero si no es Satanás, a cualquier otro y que además les cae muy mal Hillary Clinton. Y creo que hay una tercera vertiente en la que te diría que estoy yo, que sencillamente la conciencia no nos permite, no nos permite pese a ser republicana, pese a no apoyar a Hillary Clinton. A mí la conciencia no me permite votar por un hombre que yo creo que no solo no tiene las calificaciones, sino no tiene el temperamento, no tiene el carácter. Es una persona que se burla de los descapacitados. Yo tengo un hermano descapacitado. Es una persona que ataca a los inmigrantes. Yo soy inmigrante. Es una persona que ha atacado a las mujeres. Yo soy mujer. Es una persona que ha atacado a los latinos. Yo soy latina. O sea, a mí mi conciencia no me permite, no me permite votar por Donald Trump. Nunca me ha pasado esto desde que soy ciudadana americana. Sentirme que no tengo por quién votar, que hay que escoger el menor de los dos males. A estas alturas ya nadie descarta la seriedad que tiene la candidatura de Donald Trump. Donald Trump es un candidato competitivo frente a Hillary Clinton. ¿Es presidenciable en caso de ser ratificado él y ella para esta elección? Yo creo que es mucho más competitivo de lo que la gente puede pensar a primera vista. Donald Trump ha traído a un votante que no votaba usualmente por los republicanos a votar. Ha sacado a ese votante que está frustrado, que está enojado, que siente que Washington, que el gobierno no funciona, no tienen confianza en su gobierno. Están hasta el último pelo de lo que es la parálisis que existe en el gobierno. Y creo que ven a Donald Trump como un hombre de negocio que trae eso a la palestra, su perspectiva como hombre de negocio y le perdonan prácticamente todo. Creo que va a tener mucho más auge y apoyo dentro de los sindicatos de lo que puede tener un republicano normal. Creo que va a tener un poquito más de apoyo dentro de los afroamericanos de lo que podría tener un republicano normal. Con los hispanos están muy, muy mal. Casi el 70%, si no más, desaprueban de él. Tiene un gran problema con las mujeres, que también más del 50% desaprueban de él. Pero por otro lado está Hillary Clinton. Una de las cosas tristes en los Estados Unidos en estos momentos es que ambos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, están empatados en cuán faltos de popularidad y de aprobación, están dentro del pueblo americano. El 57% del pueblo americano desaprueba de Donald Trump y de Hillary Clinton. ¿Qué significaría una presidencia de Donald Trump en términos domésticos y en términos de política internacional? Es una pregunta que mucha gente empieza a hacerse aliado de Estados Unidos y norteamericanos también. Honestamente yo creo que es una pregunta muy difícil de responder porque no es una persona con un historial político. Nunca lo hemos visto hacer nombramientos. No sabemos quiénes son sus asesores en términos de política doméstica o política exterior. Realmente nunca ha tenido posiciones fuertes en política exterior. Creo que carece de conocimientos básicos y es una incertidumbre. Entonces cuando estás votando por Donald Trump estás tomando el riesgo. Cuando estás votando por Hillary Clinton yo creo que sabes lo que hay con Hillary Clinton. Sabes lo que significa Hillary Clinton. Puede que no te guste, puede que estés en desacuerdo, pero sabemos lo que representa Clinton, los Clintons, su entorno. Con Donald Trump es una incertidumbre total. Yo creo que lo que sí sabemos es que va a traer su perspectiva como hombre de negocio. Lo he visto hablar de política exterior de América Latina con el tema de México. Es una cuestión surreal pensar que va a construir este muro inmenso y que México lo va a pagar. Porque además a él se le olvida que el Congreso americano tiene que aprobar una cosa como esa y eso no va a ocurrir. Lo he oído hablar, responder una pregunta acerca del tema de Cuba y no habló de derechos humanos ni de disidentes. Habló como un hombre de negocio y habló de que qué mal era este tratado que había hecho Obama con Cuba y qué ridículo sería tener que ir a Cuba a invertir y solo ser dueño del 49%. Así que creo que trae una perspectiva muy limitada y muy enfocada en temas de negocio, no una perspectiva global a lo que es América Latina o cualquier otra parte del mundo. Y una presidencia de Hillary Clinton, ¿qué representaría en términos domésticos y de política exterior? Yo creo que va a ser más difícil en ciertos aspectos de lo que fue la presidencia de Clinton porque hoy en día los Estados Unidos están mucho más divididos, están mucho más polarizados, estamos en polos opuestos. Además, esta primaria, este proceso de primaria ha revelado sus grandes deficiencias con el lado progresista, con el lado liberal del partido demócrata que tiene Hillary Clinton. Y si ella quiere ser reelecta en cuatro años va a tener que mantener contento a esa ala que hoy en día representa Bernie Sanders y que la está haciendo sudar la gota gorda. Estamos a finales de mayo y todavía Bernie Sanders está ganando primaria, ganando elecciones, recaudando millones y millones de dólares y la tiene todavía sudando a la señora Clinton. Bernie Sanders no es una figura histórica como fue Barack Obama y una figura que unía al partido demócrata. Es un señor de 74 años que no era ni demócrata, hace un año. Era socialista, cascarrabia, que nadie reconocía, no tenía, su nombre no era conocido, viene de un estado muy pequeño y sin embargo la está haciendo pasarla muy muy mal a Hillary y yo creo que ella va a tener que irse más a la izquierda de lo que es naturalmente y genuinamente para poder mantener complacida a esa ala del partido demócrata. En Nicaragua hay elecciones en noviembre de este año en las cuales el comandante Ortega busca un tercer periodo consecutivo. ¿Esta situación política de Nicaragua está dentro o fuera del radar de la gente que en Estados Unidos mira hacia América Latina? Creo que está fuera del radar. Tristemente y lo siento decirlo, creo que está fuera del radar por varias razones. Primero, porque todo el oxígeno se lo está robando las elecciones en los Estados Unidos. Ha sido un proceso muy dramático, muy divertido, que ha entretenido mucho, que ha dado mucho de qué hablar y es muy difícil ponerle atención a todas las otras cosas. Y además yo creo que hay cierto ya como cierta resignación en el caso Nicaragua. O sea, lo eligieron una vez, lo eligieron dos veces, ahora lo van a elegir tres veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí despiértenme cuando pase. ¿Y en la política nicaragüense está brindando o planea brindarle asesoría a algún candidato a algún partido político? No, eso se lo dejo a mi papá. Yo allá bastante problemas tengo en los Estados Unidos. A mí me duelen las cosas de Nicaragua. Quisiera que existiera una democracia genuina. Quisiera ver que este pueblo con tantos recursos humanos, con tantos recursos naturales, progresara más. Quisiera ver más infraestructura. Quisiera ver una Nicaragua mejor. Y creo que para eso se requiere un proceso político genuino, un proceso político limpio, libre de corrupción, instituciones fuertes. Y como nicaragüense me gustaría mucho, mucho ver eso, pero creo que les corresponde a los que viven aquí, que conocen esto, insistir y seguir peleando por esa Nicaragua mejor. Yo vengo a visitar y voy a comprar una casa en el mar en algún momento. ¿Por lo menos en esta elección de 2016 en Nicaragua es fácil hacer un pronóstico sobre lo que ocurrirá como resultado en Estados Unidos? No es fácil. Y además te voy a decir que he estado equivocada desde hace un año. Yo no pensé que Donald Trump se postulaba, ni pensé que Donald Trump se mantenía, ni pensé que Donald Trump ganaba, ni pensé que... Así que como he estado tan equivocada y como me cae tan mal Donald Trump, creo que te voy a decir que Donald Trump va a ganar pensando y queriendo estar equivocada de nuevo, no quebrar mi récord de seguir equivocada. Gracias, Ana. Esperamos en los próximos meses ver qué pasa con ese pronóstico.